En 1993, tras un sangriento golpe militar en Somalía, las Naciones Unidas lanzaron UNOSOM-2, una operación de ayuda humanitaria, cuyo objetivo fue brindar asistencia humanitaria a la población del país africano. Pero el señor de la guerra, Mohamed Faraj Aidid, que había tomado el poder, tenía otros planes, y sus tropas aprovecharon esta oportunidad para secuestrar alimentos y suministros de socorro, matar a las fuerzas de pacificación, incitar a la violencia y cometer crímenes de lesa humanidad. Estas acciones llevaron a las fuerzas estadounidenses a involucrarse en Somalía, lanzando la operación Serpiente Gótica para superar a las fuerzas de Faraj Aidid y capturar a sus principales comandantes. El 3 de octubre de 1993, la Task Force Ranger partió en una misión que tenía por objetivo capturar a dos de los oficiales más importantes de Mohamed Faraj Aidid, el temible líder somalí. Inicialmente el operativo tuvo éxito, pero mientras las tropas estadounidenses intentaban regresar a la base, muchos guerrilleros y locales que apoyaban al caudillo se lanzaron contra los norteamericanos, y la misión derivó en un sangriento enfrentamiento de 15 horas, conocido como la Batalla de Mogadiscio. A lo largo de la Operación Serpiente Gótica, tres helicópteros Black Hawk fueron derribados, dos de ellos en lo profundo del territorio enemigo, por lo que tras el combate se debieron realizar dos misiones de rescate en paralelo. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer todo sobre la caótica intervención estadounidense en Somalía. En el año 1991, el caudillo de guerra Mohamed Faraj Aidid condujo a su agrupación político-militar la Alianza Nacional Somalí, o SNA, a dar un brutal golpe de estado en la nación africana que causó el colapso de las instituciones. Luego de que Faraj Aidid se alzara con el poder, los países occidentales a través de la ONU decidieron intervenir en Somalía para llevar apoyo humanitario, lo que causó un fuerte rechazo entre los líderes del SNA. En 1993 se lanzó la campaña Unosom-2, que llevó suministros y alimentos hasta las regiones más afectadas por la guerra civil. No obstante, Faraj Aidid tenía otros objetivos en mente y decidió robar los suministros destinados a la gente que no tenía acceso a comida para entregarlos a su propio ejército. Esto llevó a que Estados Unidos lanzara un ataque contra la residencia del Clan Aidid, conocido como el Operativo Michigan, en el cual fallecieron muchos ancianos respetados del SNA. La respuesta de Faraj Aidid fue enviar a sus tropas para que asesinaran a los agentes de pacificación de la ONU y a cualquier operario norteamericano que encontraran en Somalía. Así comenzó otra sangrienta campaña que puso en riesgo Unosom-2 y motivó a la ONU a retirar su ayuda humanitaria. Pero Occidente no tenía intenciones de dejar de intervenir en África y desde la Casa Blanca, Bill Clinton ordenó al ejército capturar a Faraj Aidid junto a su cúpula de comandantes y oficiales. Sin mucha dilación, la US Army comenzó a trabajar en varias redadas para acabar con la cabeza de la serpiente. Su teoría era que si eliminaban a las figuras políticas más predominantes en la guerra civil, el pueblo insurgente aceptaría un nuevo orden. De esta manera, en agosto de 1993 comenzó la Operación Serpiente Gótica y 400 efectivos de las Fuerzas Especiales Norteamericanas, pertenecientes a los Rangers y la Force fueron desplegados en Somalía. Durante el primer mes, las actividades de los estadounidenses fueron prudentes. Aseguraron edificios abandonados en la región de Mogadiscio, condujeron algunas redadas contra puestos menores, donde atraparon a guerrilleros del SNA que protegían drogas y armamento e intentaron asegurar algunos pueblos, aunque la mayoría de los enfrentamientos fueron intercambios de disparos y granadas de mortero sin bajas destacables. El 25 de septiembre, los hombres de Aidid lograron una victoria psicológica sobre la Task Force Ranger cuando derribaron un helicóptero Black Hawk norteamericano, matando a tres hombres que viajaban en él. Pese a que el equipo que volaba en el helicóptero no pertenecía a la operación, afectó enormemente a todos los estadounidenses destacados en Somalía. Este sería el desencadenante de una serie de brutales sucesos durante el mes de octubre. Washington recibió la información sobre el paradero de dos hombres importantes del SNA en la región de Mogadiscio. Si trataba de dos oficiales de alto rango de Aidid y sedientos de venganza, los estadounidenses ordenaron una redada inmediata para capturarlos. La fuerza estaba compuesta por 160 hombres, 12 vehículos y 19 aeronaves que partieron desde el Aeropuerto Internacional de Mogadiscio, el cual era utilizado como base por los norteamericanos. El inicio de la operación fue rápido y exitoso. La Task Force Ranger interceptó el convoy de la SNA y capturó a los dos oficiales junto con otros 22 guerrilleros que fueron cargados en un transporte para ser extraídos por vía terrestre. Fue durante el regreso a la base que las cosas se complicaron. Grupos de insurgentes, con apoyo de los locales, interceptaron a los estadounidenses y se dieron algunos enfrentamientos aislados, pero la crisis llegó cuando dos helicópteros Black Hawk fueron derribados antes de llegar a la zona segura detrás de las líneas enemigas. El primer Black Hawk cayó a los 40 minutos de finalizada la redada cuando fue alcanzado por un cohete RPG-7. El helicóptero comenzó a dar vueltas y se desplomó sobre un área residencial. Ambos pilotos murieron en el impacto. Dos miembros del equipo quedaron gravemente heridos, pero los dos francotiradores asignados resultaron ilesos, los que le permitió defenderse de los guerrilleros del SNA que corrieron al lugar del accidente a terminar el trabajo. Rápidamente otro helicóptero, un MH-6 Little Bird, llegó a brindar fuego de apoyo con una ametralladora, lo que dio tiempo a un equipo de búsqueda y rescate de urgencia que aseguró a los heridos en espera de los refuerzos. Mientras tanto, Aidid ordenó a una fuerza de 360 guerrilleros que sitiaran el lugar del accidente para evitar que los norteamericanos escaparan. El segundo Black Hawk fue alcanzado por un RPG en la cola, lo que hizo que perdiera estabilidad y cayera sobre un área densamente poblada, destruyendo varios hogares y matando a algunos residentes somalíes en el proceso. Esto causó la furia de los locales, que formaron una turba para intentar linchar a los estadounidenses. No obstante, el único sobreviviente de la caída fue el piloto Michael Durant, quien se había roto una pierna. Si bien dos francotiradores fueron insertados para defenderlo, ambos fueron asesinados por la SNA y Michael Durant fue capturado. En plena crisis, los comandantes estadounidenses desplegaron una fuerza de recuperación hacia el lugar del primer Black Hawk caído. El destacamento estaba compuesto por 90 elementos de los Rangers y la Delta Force, además de decenas de soldados pakistaníes de las Naciones Unidas. El equipo de rescate tardó nueve horas en alcanzar el lugar del accidente, ya que Farah Haidid no paró de lanzar escuadrones de guerrilleros contra ellos. Varios vehículos fueron destruidos y tres soldados murieron durante el trayecto. Finalmente, las fuerzas occidentales arribaron al lugar donde se encontraban sus compañeros extraviados, tan solo para ser sitiados por centenares de guerrilleros que estancaron el rescate y obligaron a los Rangers a pasar toda la noche combatiendo el fuego de fusiles y morteros. Sobre los cielos, helicópteros Little Bird sobrevolaban el área brindando apoyo con ametralladoras, pero la SNA no retrocedía. La batalla duró 15 horas y 18 norteamericanos murieron defendiendo a la tripulación del Black Hawk, al igual que 200 civiles somalíes y varios cientos de guerrilleros de la SNA. Finalmente, a las 7 de la mañana del 4 de octubre, un convoy de 100 vehículos de las Naciones Unidas que incluyó transportes, blindados para infantería, cuatro tanques pakistaníes, hombres americanos y varios camiones, M939 logró atravesar el bloque y dio pie a un lento y tortuoso proceso de extracción mal organizado. El piloto del segundo Black Hawk, Michael Durant, fue recuperado a través de negociaciones el 11 de octubre y regresó a su casa extremadamente maltratado. La Operación Serpiente Gótica fue considerada una victoria técnica para los Estados Unidos, pero lo cierto es que es recordada como un enorme fracaso estratégico. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.